hola a todos como están bienvenidos al canal bienvenidos al let's play de castlevania lord of shadow arrancamos capítulo 4 y ayer habíamos dejado esa parte de las arañas y ese laberinto entre las cuevas vamos a continuar justo aquí que habíamos quedado esta parte de las escalinatas y ver qué monstruo encontramos por acá, a ver, por acá no se puede ir hay una palanca no pasa si el movimiento de cámara que tiene nunca había visto o no me acuerdo por lo menos, hace tanto ya que jugué este juego no, perros, perros, morite, morite pero señor, ¿qué te pasa? vamos muchachos, mueve eso otra vez pero que barro, los están, están, están emperrados bueno, por lo menos recuperamos la talud perros sabiosos este era uno de los grandes es un movimiento extraño de cámara acá tenemos energía pero estamos completos ahora bueno, acá es completo pergamino ah, dagas estamos completos, así que no podemos llevar a ver, por aquí atrás dagas es esta sección de la pared debilitada sección de la pared debilitada pero es insuficientemente poderoso ah, bueno necesitamos otra habilidad para romper la pared y acá saltamos no hay como para y salimos en otra parte ahora mismo vamos a ver tiramos un salto ya bueno, vamos a probar si vi que no he llegado parecía estar más lejos se llena de estos amigos me llevo el vení para acá vení para acá vení para acá no ha, 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 ha ha, ha ha como reparte ese combo nuevo que que compramos a ver donde me dejó acá este que tiene la saca vení para acá uh, uh este sí que está feo anda corriendo con los homens muchachos esos golpes en el piso este es fuerte 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 toma comete una da mete otra y otra más tiró eso huele muchachote bueno tenemos las gagas tenemos el la parte de la palanca no que la pongas ah, no la vas a poner ha tenido que ser al lado justo bueno tanto problema que lindo todo abajo bueno tenemos 955 no nos alcanza para mucho ceranana nos vamos una caída muy larga otro otro pergamino es que lo que más encontramos hasta ahora es pergamino un árbol pero seguro otra vez otra vez la araña otra vez otra vez otra vez No podemos montar la araña, jaja, que bueno, que bueno, no podemos montar la arañita. Como que ya no nos sirve de nada, tenemos que dejarla, o matarla, mejor dicho. Me ha dejado una quema luminosa. Gracias arañita. Bueno, tenemos tres. Vamos para allá. Vamos. 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 bueno, hicimos un puentecito o para abajo necesito vida si no, otra vez no se si vamos a pasar esto y si, primer golpe no duerme era obvio bueno, ahí vamos de nuevo vamos a cortar esto no, 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 suelte, suelte, suelte señor no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no ¡Ooooh! ¡Pero! ¡Pero si salto, 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 salto! Bueno, tenemos el control ahora de este señor Que es un troll de la cueva Troll de cueva Bueno, vengan chicos Vamos a jugar Ahí Es increíblemente lerdo Para pegar cuando uno está al sobre él Pero cuando él te tiene que pegar es Bueno, parece no haber quedado nadie más Ah, acá hay otro Bueno, vamos a bajarnos Lo siento amigo Vamos aquí Qué bueno, tenemos aquí, salud Bueno, a ver, por acá que hay Lo que no quiero Vamos a ver allá primero No sea cosa que nos lleve a otro lugar Quiero ver qué tiene esto Va, en realidad es para cruzar nomás esto Esto lo único que hace es abrirnos el camino Sí, nos va a abrir hacia allá O bueno, vamos a revisar acá No encontramos algún Alguna gema de vida o de luz Que nos hacen bastante falta Por aquí no hay nada Acá no tenemos paso Entra de la cascada Acá tiene que haber algo Señor Sí, señor Quema de luz Muy bien Falta una para alargar la La barra de luz Está perfecto Dentro de poco Dentro de poco ya vamos a agarrar la La magia oscura Y tendremos también la barra de magia oscura Bueno, muchachote Oh, cosas Otra vez este bicho Vamos a agarrar la ay nos tiene que tocar pero correte salí talita y se trago ahí en la piedra siente para cada muchacho bueno vamos a escoger a las lagas ya tenemos para subir ahí ya tenemos para... no, llegamos de acá bueno, vamos por aquí y Otra vez la araña Claro, ya cruzó porque tenía ocho patas Y ahora ya no la cruzó porque echó el puente Hola señora ¿Cómo le está a usted? Toma unas aguitas Ojo ¡Qué cobertura! ¡No, no, 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 no! No, se nos vino más agresiva ahora Sí, sí, está más Está más Compulsiva Nos esquiva no te preocupes no te va a pasar nada no te vamos a usar para cruzar aquí ya que rompiste el puente al venir que tenemos que apretar y claro para que nos haga un puente muy bien grande la araña que grande la araña pero no nos deja cruzar con la araña qué tristeza lo siento a mí no 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 despacio ni nada agarras unos ataques de equilibrista que bueno que hay algo es para recargar magia por qué si viene algo feo seguramente no se puede pasar ya las tenemos ocho vamos a entrar a ver que encontramos aquí esto abajo arriba abajo arriba abajo arriba ya veamos que hay aquí un caballero de la orden muerto oh 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 sí señor has conseguido el medallón de la magia oscura perfecto poderes de reliquias bueno tenemos esto el único que podemos comprar es esto destello de luz que esto no da al cubrirnos no nos sirve vamos a comprar esto más adelante son muy buenos combos si, muy buenos combos así que vamos a dejar esto por ahora y vamos a salir afuera para realterar la magia oscura creo que ya nos deja dejar de seguir señor muy bien ahora si teniendo las dos a ver como era esto tenemos que tener la magia oscura activa apropiar ahora puede cambiar la magia oscura y luminosa y si consigo el poder es roto amigos la magia oscura hace más daño que desparramo de perro que se haga un desparramo de perro bueno tenemos que subir ahí entendí como para no entender que acerca la cámara como si bueno vamos arriba no que no nada y el hombre araña uh, que cámara fea ah, arriba esta lejos bueno, vamos a seguir a ver que oh, oh, el señor troll no, no, no sea no ah, aparece la chica la señorita esta que cosa espectacular este bicho es horrible pero está muy bien hecho wait o sea, esa fue un sígueme esas magias raras te hacen acordar a eeeh, dice que posible no creo que será mejor eeeh, como se llama el tema de Final Fantasy en los jugábamos a la época que jugué alguna vez creo que fue el único Final Fantasy que jugué fue el 7 y el 8 creo, un pedazo así, esas magias tipo el el bicho este que apareció ahí no, pero por donde me tengo que ir mi señor usted me puede explicar porque no hay nada aquí no, acá no hay nada acá no hay salida por acá tampoco ¿a dónde me tengo que ir? acá tampoco acá está la salida pero está muy lejos ¿será que es por acá? ya no me acuerdo lo único que queda es correr, saltar y ver si nos colgamos si no, vamos muertos sí 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 no me está jodiendo ¿qué fue eso? ¿nos morimos? o no nos morimos bueno no sé qué fue eso ahí viene algo corriendo ¡Opa! pero no sé qué fue eso porque supuestamente morimos caímos pero no caímos o sea fue algo muy extraño otro pergamino como la rompen con los pergaminos bueno habrá acá a ver es una bajada extraña daga tenemos 10 nada por aquí no tenemos una subida muy buenas las daga muy buenas las daga a ver por acá no podemos pasar ya que estuvimos usando daga vamos a a ver si recuperamos no hay nada ahí hay por acá empezamos si pasamos por este lado nos fuimos por acá pero por acá no había nada ¿sabes qué? algo no estamos no estamos pasando algo me estoy encontrando ¿qué es? algo estamos acá estamos el vaso estamos a este lado se guarda bueno por acá no vamos a subir no podrás saltar el que tenés por ti mismo ay claro y si ahora tenemos que pelear contra el perro este no muchachos no 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 ¡Gracias! ¡Si! Ahora tenemos que ir con el perranca, no este, eh. Quiero rápidamente doble salir en la misma dirección. Si, para que corra después. ¡Tac! Saltamos. Si, perfecto. Es otra cosa, eh. ¿Qué se siente? Acá tenemos otro. Para pasar. Pero si nos vamos de acá tenemos que dejar el perro. Pero bueno. Una lastra. ¿De dónde salimos? ¡Opa! ¡Otro! No, muchacho. No, muchacho. Hay que correr alrededor de la fuente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene fuerza. Tiene fuerza, tiene mucha fuerza. ¡Gracias! ¡Va arriba! ¡Qué grande, hombre! ¡Qué grande! Ah, acá hay un hombre tirado Pero si nos bajamos se muere Vamos a ver qué podemos hacer con este Porque para algo debe ser ¿Me siento para qué? Que para algo tendría que estar No, no trae ni nada Vamos a tener que matarlo, no sea otro Bueno, pero acá no podemos pasar Ahí creo que tampoco Vamos a ver acá qué hay Se escucha ruidos de bestias Bestias gruñendo Ah, por acá había un paso Otro hombre tirado Nos da un Gema de vida, muy bien Tenemos salud Ahora agarrar la gema automáticamente nos llena la salud Perfecto Muy bien No tengo nada que objetar a eso Así que El tema es cómo salimos de acá ¿Para dónde hay que ir? ¿Para dónde hay que ir? ¿Para dónde hay que ir? ¿Aquí no hay nada? Ajá Ajá Ajá, sí Bien Capaz que podríamos haber bajado con el bicho acá A ver qué hay acá Un lugar muy grande Acá tenemos una puerta Que no vamos a poder cruzar No podemos destruir la puerta sin ayuda No podemos destruir la puerta sin ayuda ¿Ayuda de quién? Acá no podemos pasar Acá tampoco hay paso No No, no hay paso en ningún lugar Pero tenemos que Volver sobre nuestros pasos O sea, claro El bicho grande este era para agarrarlo y llevarlo de abajo Que no me di cuenta Que se podía bajar ahí Y que es muy probable que aparezca otro Pero parece que no Ajá Algo viene Ahí está Fue la obra No, no me agarra Papá Sos muy mala vuelta Sos muy mala vuelta Sos muy mala vuelta Ojo Y se pegan esos golpes que Dios santo También se pegaron fuerte eh Ojo Ojo Me bajó Bueno, ahora sí Vamos con el amigote Eh No sé si es un troll Es el hombre de las cavernas Es espía grande Acá está lleno de perritos De las costones Ojo Irresistúa Genre Un desparramos Un desparramo de perrerío, ychemos Así que no quedó ninguno Bueno y acá Muy bien Qué guapo el troll Bueno señores Vamos a dejar el capítulo de aquí Ya nos pasamos bastante Así que Capítulo 4 Interesante Aparte esto de subir a Vesky así Y manejarlas un poco Es Bastante bueno Sí señores Espero que esto les guste Gracias a todos por su tiempo Y nos vemos en el episodio En el capítulo número 5 Nos vemos Chau chau